En Apatzingán, se inauguraron dos aulas y servicios sanitarios en la telesecundaria Francisco González Bocanegra, en la localidad Fresa del Rosario, en Apatzingán, obra que tuvo una inversión de 1.350.000 pesos. En este municipio de la Tierra Caliente, se realizó la conferencia Alianzas para una Cultura de la Paz, dictada por el exsecretario de Cultura Ciudadana de Medellín, Jorge Melguizo, en la que se subraya la importancia del fortalecimiento de acciones culturales, sociales y educativas para lograr el verdadero desarrollo. En Morelia, el gobierno de Michoacán y Profepa signan convenio para fortalecer acciones en materia ambiental. Para este proyecto, se elaboraron manuales y reglamentos de ocho regiones del Estado, correspondientes a 83 municipios. Se llevó a cabo el primer Congreso Nacional de Regidoras y Regidores de México, en Morelia. En esta reunión, se busca construir un espacio de diálogo sobre la figura del regidor y del cabildo en beneficio de la ciudadanía. En Morelia, se llevó a cabo la Conferencia de Procuración de Justicia de la Zona Occidente. El representante del Ejecutivo resaltó la importancia que tiene el intercambiar experiencias y conocimientos para enfrentar los retos de la impartición de justicia y atender las demandas de los ciudadanos. En Senovio Moreno, municipio de Apatzingán, da inicio a una estrategia puntual que contempla 15 acciones en materia de desarrollo social, salud y educación para reestablecer el orden social y recuperar la tranquilidad en la comunidad.